Jungkook emociona a los fans con un nuevo momento de BTS y BLACKPINK, otra victoria para ARMY BLINK. No se puede negar que BTS y BLACKPINK son de los dos grupos más grandes del mundo y tienen muchos fanáticos que disfrutan de ambos grupos. Y recopilan pequeños clips para disfrutar en su ausencia de más interacciones en persona. Como parte de las promociones para el lanzamiento de Golden, Jungkook apareció en K-Pop On de Spotify, canal de YouTube de Spotify, donde realizó una serie de actividades mientras respondía dudas. Después de nombrar su canción K-Pop favorita, se le preguntó a Jungkook qué canciones conocía del K-Pop On de la plataforma, lista de reproducción. Jungkook nombró el primero de las canciones de sus compañeros de agencia Hype, God of Music de Seventeen y Chasing That Feeling de TXT. Al desplazarse por la lista de reproducción, mencionó que conocía la canción You and Me. You and Me es la canción de Jennie de BLACKPINK, que interpretó inicialmente durante su presentación en solitario en la gira mundial del grupo antes de su reciente lanzamiento en streaming. Los fanáticos estaban entusiasmados con esta nueva interacción y tienen esperanzas de más. En la misma entrevista, Jungkook compartió la canción de K-Pop que más disfruta en este momento. Cuando se le preguntó qué canción quería escuchar, Jungkook pensó momentáneamente antes de responder con Ditto de New Jeans. Explicó que cuando se lanzó la pista, estaba en un viaje de snowboard con V y sus amigos. Después de un día de snowboard, Jungkook esperaba que los demás estuvieran listos para volver a hacerlo, pero en cambio los encontró a todos desmayados. Fue entonces cuando todos escucharon juntos Ditto. Jungkook dijo que en medio de este momento sentimental, los demás se fueron mientras él se quedó en el alojamiento. Luego mencionó que debe haber escuchado Ditto unas 30 veces mientras observaba su entorno. Su verdadero amor por la canción se pudo ver un poco más adelante en el video, cuando le pidieron que recomiende la canción que más disfruta. Y él respondió con Ditto nuevamente. Ditto nuevamente.